Esta droga que se ha secuestrado tiene un importante valor económico Probablemente la gente que se encargue del comercio de esa droga tenga antecedentes Pero también es cierto que digamos para la adquisición de esa droga Y los materiales de corte, el éter, la aceitona Que en el mercado ilegal tiene un valor importantísimo Y se necesita de otras personas que a veces no tienen antecedentes Y que esto les da un gran poder económico Aunque pueden tener antecedentes de otro tipo de delitos ¿Cuál es de esos materiales el más buscado, el más difícil de conseguir? El éter y la acetona El éter y la acetona Porque son precursores químicos que para adquirirlos en el mercado legal O sea, para adquirirlos en el mercado Comúnmente tienen todo un control de la secretaria de Sebronar Entonces tiene que ser una persona No puede cualquier persona ir a comprar una boteza de éter y de acetona ¿Quién debería ser autorizado? Si hay una persona en la Universidad Nacional de Córdoba A los hospitales Si hay una persona en la Universidad Nacional de Córdoba No, no, pero digamos A ver, esto sí puede obtenerse a través del mercado ilegal No necesariamente se obtiene a través del mercado ilegal Nosotros seguiremos cuál es la ruta Digamos, hay piratas del asfalto que digamos se dedican a A digamos Y bueno, pueden ser obtenidos del mercado ilegal Eso se puede seguir Lo que les quiero decir es que en el mercado ilegal Una botella de éter no sale lo que sale normalmente en el mercado legal O sea, que las proporciones de dinero de las que se habla son otras